Hola a todos los amantes de Clash of Clans Están apareciendo easter eggs Están apareciendo pistas ocultas En nuestro juego Aquí te estoy enseñando La pantalla de carga En la pantalla de carga, si la ampliamos Vemos al final un bárbaro Parece ser jugando al ajedrez Porque se ven figuras de ajedrez Con letras Y estas letras, BB4, B7 Todas esas letras son Movimientos en un tablero de ajedrez Si, si, lo he buscado, he hecho Mi trabajo como detective Como analista para traeros El mejor vídeo Resulta que todo esto Son movimientos de ajedrez Y están en la pantalla de carga Junto al ayuntamiento 246 Que nos ha enseñado Supercell Aquí en Clash of Clans El ayuntamiento 246 parecía Un guiño, parecía una broma De esta temporada del futuro Pero claro, aparece Esta pieza de ajedrez Y aparece además Cuando compré El paisaje Que tuve que parar el vídeo Para poder capturar Justo este momento Porque cuesta bastante verlo En el paisaje En una nave espacial BAM Alternando Los héroes de Clash of Clans Con hologramas Y de vez en cuando FUM Aparece un fogonazo Con esta reina arquera Que claramente Es una figura De ajedrez Dime que piensas Sobre esto Y que ocurrirá En el futuro De Clash of Clans Que nos están preparando Escribe Que quiero saber Tu opinión Y ahora Que comience el vídeo Que lo vamos A romper Ojo amigos Y amigas Que tal estáis Bienvenidos a un nuevo vídeo De Clash of Clans Hoy Vamos a mejorar Uno de los animales Que llegaron nuevos En la anterior actualización Al máximo Al máximo Vamos ya a terminar Vamos ya a terminar Mi Ayuntamiento 15 Nada más entrar al juego Me he encontrado con esto Jefe ha vuelto Mientras no estabas Bueno aparte de que Me han atacado Jack al nivel 14 Vale Le doy a vale Por supuesto Nos vamos aquí A la caseta de animales Y quiero ver Lassie 6 días 19 horas Para el 12 De nivel Que el máximo Es el 15 ahora Con la nueva actualización Y Jack Este sería El último nivel Jack nivel 15 Y supongo que Para la próxima actualización Que le tienen que quedar Ya 2-3 meses Pues no sé Si Boo Unicornio Morsa Pangolín Lagarto Venenoso Fénix Algunos de estos Se va a tener que subir 5 niveles Y yo creo que va a ser Boo eléctrico Y unicornio En la próxima actualización Se van a venir 5 nuevos niveles Y tengo muchas ganas Por ahora Vamos a terminar Con Jack En 3 En 2 En 1 ¡Pum! Vamos, vamos, vamos Vamos a mejorar Claro que sí Jack es un animal Que a mí personalmente Me gusta mucho Pero claro Si lo está mejorando Al nivel 15 No lo puede supervisar Así que Vamos a atacar Con el animal Que más me gusta A mí En Clash of Clans Para el rey bárbaro El rey bárbaro Es el Bueno Es el tanque De los héroes Lucha desde cerca Lo desbloquea En el ayuntamiento 7 Y para mí Si no tienes a Jack Que mete unos cabezazos Increíbles Contra el muro Y va reventándolo Todo Aparte que Tiene mucha vida Y va delante del rey La morsa Glaciar La morsa Glaciar Va congelando Defensas Con unas pequeñas Tropas Que va soltando Como el yeti Que va soltando Su mini yeti Por la morsa Va soltando Los mini congeladores Que son Madre mía Cómo ralentizan A la defensa Espada Con pistolas ¿Esto qué es? Bueno pues Te voy a enseñar Lo que he dicho Del rey ¿Vale? Suelto el centinado Como va eh Ahí va Mira mira Como va congelando Habéis visto Que se quedan Como De un Con un grisáceo Eso es porque Al sortar La morsa Glaciar Bueno 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 Recoge ya la tesorería Ni que lo recoge Ya la tesorería No pierdas más Ese Ese bonus Estelar Lo hemos perdido Lo hemos perdido Porque ayer En el vídeo Visteis como tenía La tesorería Repleta Me puse a mejorar Muros como loco Gastamos gemas En un constructor Bueno Fue un vídeo Tremendísimo Donde llegó La aldea futurista Que me la he comprado Por supuesto Un diseño Un paisaje Increíble Y bueno Se me olvidó Recoger la tesorería Muchos me lo dijiste Ahí en los comentarios Pero se me olvidó Lo que no se me va a olvidar Es seguir farmeando Para mejorar Mi aldea al máximo ¡Vamos! Por cierto Estoy preparando Un diseño Muy chulo Para Ayuntamiento 13 Para base De guerra Lo veréis Porque os va Os va a gustar Así que Suscribiros Que Aniquilo siempre está activo Aniquilo siempre está activo Clash of Cramp Pero le está claro Ya el high day Estambul guys Estamos a tope Tope A tope A tope Vale Tiene un millón Delixir Que podría haber soltado La reina Me llevo A esos cuatro almacenes Y pa' casa Me cago en la leche Que ha salido por aquí Un Tesla Venga No molesten más Hombre Voy a soltar un gigante Para que tampoco me dé El mortero ese Y ahora sale Y ahora sale La trampa de esqueleto Vale, vale, vale Esto significa Que tenemos que empezar Ya Que van a salir ya Los Venga Viva Viva Ya ha salido Es que lo sabía Ya ha salido Nah Efectivamente Esta aldea Esta aldea es de guerra Amigos Esta aldea es de guerra Y la tiene aquí El chaval este Estoy durísimo Estoy durísimo Me he cabreado mucho Amigo Me he cabreado mucho Porque me has reventado Fácilmente La máquina de asedio Y es mi máquina de asedio Favorita Es mi máquina de asedio Favorita Y eso No se puede Dejar de lado O sea Voy a reventar Tu aldea Voy a reventarla Pero literal El ayuntamiento Ya está en el suelo Vámonos Voy a soltar por aquí Una congelación Que espina Y todas las tropas Para el centro Vale Voy a ayudar por aquí A mi A mi yeti Y ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Voy a soltar esto por aquí Ahí estamos en el centro Venga Venga 61% Avanzando Luchadora real Muere ya El rey Bueno es que tiene 4 sanadoras detrás Pero también muere ya Vamos Vamos La reina va contra el muro Dentro de nada ¿Dónde están mis almacenes de oro? Amigo Lo acabo de ver Están fuerísimas Qué cabreo he pillado Cuando ha salido un tesla Es que míralo Ahí estaba el tesla En esos escombros Qué cabreo pillo Con los pesados de los tesla Vale Mis aladoras En vez de estar curando a la reina Se han puesto a curar Un centímetro de 65 Que por supuesto ya ha muerto Y mi reina Se le activa la habilidad Automáticamente sola Este chaval Tiene ahí Una Tarta Pero es lo único Que tiene en toda la aldea Bueno Tiene también el farolillo chino Que salió hace ya dos años Que no está mal Pero es que yo tengo Yo tengo demasiadas cosas Ya Ahí tengo que gastar Palas Y guardarlas No sé dónde guardarlas La verdad Las voy a meter En el creador de Ostras Qué guapo está El centinela mágico No me acuerdo Que se le ponía el libro En la cabeza Qué refacherito Un millón de cada amigos Muchísimo elixir Y ya tengo 100.000 de elixir Estoy pensando En para celebrar Estaba pensando en celebrar Con un Con un Frasco De Animal No lo tengo Por encima de animales Lo tengo Lo tengo amigos ¡Aceleramos! Claro que sí Claro que sí Siempre acelerando Vale Vamos con otro ataque Y si queréis Pruebo otro animal Con el rey ¿Queréis que pruebe otro animal Con el rey? Podría ser Lassi Al nivel 11 Venga Voy a probar a Lassi Al nivel 11 Con el rey Y vamos a seguir buscando Botinazos Y aquí tenemos Otro botinazo Como me gustan Los botinazos Que empiece La destrucción Que empiece Que empiece Que empiece Voy a lanzar ahora Un pequeñín Voy a lanzar un pequeñín Porque ya no me fío Es que hace A ver Esto va por etapas De repente hago 30 vídeos Que subo uno al día 30 días Un montón de ataques Y a veces lanzo un barbarito O algo A veces Por si hay un Tesla Y no hay Y dije Bueno pues ya está La gente pasa de los Tesla En las esquinas Prefiere tenerlos dentro Bueno Hasta que me sale Hasta que me sale El Tesla Que me hace pegazos En la máquina de asedio Vale Estoy pensando Lo que necesita el exil oscuro Está arriba Así que desde arriba Empezamos Ahí va el salto Y Pekka 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 Perfectísimo Los Pekka están guapísimos Al nuevo nivel Que lo colocó Super Fel Madre mía Que tremenda locura Madre mía Que tremenda locura Vamos para el centro Y terremotos Aquí Que abramos bien la zona Estoy esperando Para lanzar la lucha Ahora No os preocupéis Que no se me ha olvidado Simplemente estoy buscando El mejor sitio Que va a ser este El Pekka tanqueando Cañones y demás Y aquí está a tope Venga Una, dos Y tres arqueritas Le doy la habilidad del rey Y en tres En dos En uno ¡Pum! Habilidad del centinela Seguimos Hacia el centro Lo más importante Era el exil oscuro Como he dicho Por eso entra por arriba Igualmente Engancho esto Con esto Con esto Reina congelada Ayuntamiento le va a congelar Pero prefería congelar monolito Aquí seguimos disparando Arriba La luchadora pega bien La reina está a tope ¡Ey! Los minijetis ¿Qué pasa? ¿Vale? Habilidad Me gusta bastante Perdemos Y el ayuntamiento En tres ¡No! Como odio el hechizo de invisibilidad Lo odio Lo odio Lo odio El hechizo de invisibilidad ¿Qué? La reina le está dando al muro Por un hechizo de invisibilidad Que Que estaba en el ayuntamiento Güey No me lo creo Tumbar esa torre infernal Antes de que mi rey caiga Perfecto Y ahora La catapulta no llega Dime que disparas una vez Dime que disparas Ah, casi Vale ¡No! El mortero No lo vi Y puse la curación arriba Han entrado tarde Han entrado tarde Tengo todavía la congelación La utilizaré para Ah, murió mi rey No sé qué va a pasar con el ayuntamiento Lo único que sé Es que lo están reconstruyendo Están reconstruyendo el ayuntamiento Pues mira Esto por aquí Por lo pronto Con un globo Y esto aquí Perfecto Tengo una congelación aún No callo El mortero No callo el mortero No me Ah 260.000 de elixir Venga, 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 venga Pasando El ayuntamiento ya tiene casi toda la vida Es que mirad Lo que hacen Los constructores nivel 5 Esos constructores son los nuevos constructores Pues da la congelación Le podían haber enganchado la congelación A esta Es que Hay tantas cosas aquí Le podían haber enganchado la congelación Aquí A esa torre de hechizo Y no hubiera lanzado el hechizo Al ayuntamiento Igualmente un ataque espectacular 1.320.000 de oro Bueno, si le sumamos bien las cosas Sería 1.351.000 Y de elixir Sería más de 1.200.000 1.210.000 aproximadamente Quiero atacar más Y por supuesto Os lo quiero enseñar Y alguien dirá Aniquilo ¿Estás atacando full pecas? Sí Estoy atacando full pecas Porque aún No he terminado el evento Donde me dan O 50 gemas O un libro de hechizos Que por supuesto Yo tengo libros de hechizos Así que me viene genial Y también Creo que voy a cambiar Una cosa en el ejército Voy a cambiar una cosa en el ejército Porque en vez de llevar Gigante Y esto Quiero llevar 4 magos 4 magos son muy importantes Para los ¿Dónde están? Para los eventos Son 16 magos ¿Pero qué dices tío? 16 magos Bueno pues 16 magos Vamos A seguir farmeando a tope Y he cambiado El ejército Porque Era bastante importante Cambiar el ejército Ya que Me la voy a jugar Es que está el monolito ahí Sería bastante interesante Reventar el monolito Pero bueno Desde arriba No sé si ahí saldrá un Tesla Vale No sale Tesla Bien Entonces lo que estaba contando Amigos y amigas He cambiado el ejército Llevo ahora 16 magos fiesteros Porque a todo el mundo Le gusta conseguir Esas cositas gratis Y De verdad El principio del vídeo Es muy importante He estado hablando De unos easter eggs En la pantalla de carga Lo que vimos Con el nuevo ambiente De Clash of Clans Hay bastantes cosas Ocultas Referentes A las piezas de ajedrez Al ajedrez No sé si tiene que ver Con el nuevo cumpleaños De Clash of Clans Con algo de Clash Mini No sé si va a salir ya global Y estamos empezando Con las colaboraciones No lo sé Pero si tú sabes algo O tienes idea de algo Escribe en los comentarios Vamos a descubrir Las cositas ocultas De Clash of Clans Antes de que nadie Las sepa Somos los primeros Y somos Los más tochos Vamos con ello Vamos con ello A reventar Se ha dicho Yeah Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué bonito Qué bonito Arriba A tope Derrumbando Aquí Congelazando Congelando Congelando Inventamos palabras Para hacer más Divertidos los vídeos Venga Otra radio aquí Vale Y La reina ya está arriba Uh Un mago S luchadora Me ha gustado lo que he visto Me ha gustado lo que he visto Vale, le doy la habilidad Del rey Para que saquen barbaritos Y no me lo maten Le doy ya la habilidad Del centinela Aquí Unos cuantos magos Le doy la habilidad De la reina Y del castillo del crown No ha salido nada Pues nada Entonces por aquí esto Voy a soltar por aquí Y por aquí Un maquete Como me gustan Los magos fiasteros Hacen más daño Y tienen menos vida Pero ojo No, el wifi ¿Esto qué es? No me fastidia el wifi Yo venía aquí a hacer el 100% El wifi Nunca me salió el wifi ¿Dónde estoy conectado? ¿Dónde estoy conectado? ¿Se me ha caído el internet? Bueno, 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 bueno Habilidad Lanza el escudo Yo no sé si esto será un 100% ¿Eh? Se ha ido el wifi Bien Que te va el corazón a tope con el wifi Ves el wifi y te cagas Te cagas Lo bueno es que cuando ves el wifi Hasta ahí Has hecho tu ataque No es que todo se borre Y haya hecho un 0 o 0 estrellas Sino que hasta donde ha salido el wifi Todo lo que ha hecho Sí se ha cumplido Otra cosa Yo, por ejemplo, he lanzado el escudo Cuando estaba el wifi He sentido un poco de miedo Porque le he dado justo en el momento exacto Botinazos increíbles 96% A esta aldeaca Y como siempre Estamos luchando al máximo Tengo muchas ganas de colocar ya Las últimas defensas Así que no te lo pierdas Vamos con otro botinazo Porque de verdad Me encanta compartirlos con vosotros ¿Esto qué es? Todo lo... Todo, todo Pero, pero Esto es un regalo que no lo voy a desperdiciar Un, dos, tres, cuatro Hay... Es que mira todos los muros que acabo de romper Hay un... Creo que ya lo he dicho en varios... En vídeos anteriores Hay un logro Que es de destruir muros Y por supuesto una vez que consigues el logro Pues bueno, ya te dan las gemas Que normalmente es lo que te dan por cumplir los logros Y ya está Pero claro, el contador sigue aumentando Y yo quiero ser el chaval Bueno, no juego tanto Pero... Mi aldea tiene muchos muros rotos Les voy a enseñar los logros ahora ¿Vale? Que la verdad es que son... Son bastante top Bueno, esto es un regalo Y literalmente no sé por dónde atacarle Pero como voy a hacer un ataque de chill Y yo quiero que me cuente para victoria Como sé que esto es una victoria 100% Les voy a poner por aquí ya los cecas Y también los magos Les voy a poner por aquí los héroes Y vamos a reventar Y ya está bien Por aquí la sanadora Otro yeti Magos por aquí que no hay mucha tela Por aquí esto Es que me ha encantado derrumbar todos los muros Eso, amigos O sea, ha sido una auténtica... Uf Qué guapo está derrumbar muros Y todos bien juntitos, ¿eh? No es para allá ni uno Todos los muros hay bien juntitos De locos De locos Por cierto, hay que entrevistar todos los hechitos Que si no luego se me complica la generación De un nuevo ejército Del castillo de clan Sigue golpeando y golpeando y golpeando Eso me gusta mucho La máquina de asedio Que como ya he dicho La máquina de asedio favorita mía Que la utilizo en liga La utilizo en guerra La utilizo en ataques de farming De copas De lo que sea Es la máquina de asedio Ahí sigue disparando Y sigue reventando absolutamente todo Ahí lo tenemos Aquí los magos que el solteran muertos Y seguimos a tope Lo que más me ha gustado son los cuatro terremotos Aquí, es que mira Eso es un meteorito que ha caído ¿Y sabes qué meteorito? ¡A mi kilo! Ha llegado a tu aldea Madre mía Como he aterrizado Como he aterrizado Si seguimos a esta velocidad Creo que no va a salir el castillo del clan Si, si sale Si sale Amigos Si sale Bien Os voy a enseñar el tema de los logros Para que veáis Todos los muros que he roto Todos los trozos de muro que he roto Que la verdad es que me gustan bastante Y por supuesto Nos llevamos un botinazo Muy importante Muy importante Muy importante Tengo muchísimo Me lo voy a llevar ya Y un día y trece horas Vale El tema de los logros Por aquí está Más grande Libera Almacenes Ladrón Asalto heroico Gana 5000 puntos Vale, elimina Recoge Aquí podéis ver todos los que tengo Héroes de guerra 3000 estrellas de guerra Ojo, cuidado Hay algunos que no lo he reclamado Algún día grabaré un vídeo Y espero que tú lo veas De todos los logros a la vez Voy a cumplir todos los logros a la vez Chozas destrozadas Exterminador de ballestas Tumba torre Artillería Contra hechizo Monolito Apolo duende Amado duende Matadragones Super mejora No sé dónde está Un momento Ya lo he encontrado Revienta muros Destruye 2000 muros En batalla multijugador Yo tengo 236.000 Wow He reventado 236.062 Trozos de muro En todo lo que llevo jugando A Clash of Clans He destruido 32.000 ballestas He destruido Casi 50.000 morteros 57.000 Chozas del constructor 15.000 ayuntamientos Wow Gana 5000 batallas Yo creo que El de destruir 2000 ayuntamientos Me lo voy a apuntar Porque quiero hacer un vídeo De He destruido 15.000 ayuntamientos Me quedan 42 Muy atentos Que se vienen vídeos Muy especiales Nos vemos en el próximo vídeo Y recuerda Vamos a descubrir Todo lo oculto Que nos está preparando Clash of Clans Que nos vemos en el próximo vídeo Que nos vemos en el próximo vídeo Que nos vemos en el próximo vídeo